Hablando de cine y películas que nos han marcado para conmemorar el 20º aniversario de la película mexicana Sexo, Pudor y Lágrimas, en el 2019 se filmará la secuela con la participación de todo el elenco, incluso de Demian Bichir, cuyo personaje muere en la primera parte. Así lo confirmó Antonio Serrano, el escritor y director del filme, que durante su estreno en 1999 recaudó en total 115 millones de pesos en taquilla y se convirtió en uno de los más vistos dentro del llamado nuevo cine mexicano. Se llamará Sexo, Pudor y Lágrimas 20 años después y ya se está escribiendo. Impotente. Tápate. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.